Entre yungas, entre valles, quebrada puna también Se siente un vientito de cambio, se acerca el futuro, ya lo puedo ver Con un diálogo nos unamos, recuperando la paz Vamos caminando al futuro, que pronto ya quiero subirme ese tren Vamos por el cambio, perfume, esperanza, hoy nuestra provincia ya debe crecer Con paz y armonía de un pueblo que avanza, nuevo gobierno, un nuevo Cujuy Vamos por el cambio, con aire a futuro, con trabajo digno y esfuerzo también Con paz y armonía de un pueblo que avanza, nuevo gobierno, un nuevo Cujuy Un nuevo gobierno, un nuevo Cujuy Gerardo Morales 2015